Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de la Willipedia, aquí en Recreo Diario, con el nombre de Guillermo Pérez, Willy Fish, al mejor estilo Troy McClure. Bueno, en este episodio voy a hablar de canciones que predijeron la pandemia. Aclaro, no es que hablaran de coronavirus o de COVID-19, pero tocaron la temática de la pandemia, desde la década del 60 hasta unos años o un lustro antes de que sucediera todo, a fines del año 2019, que explota en este año. Bueno, son canciones de diferentes artistas, de diversos géneros, nacionalidades, estilos, y más, y más, y más. Y voy a comenzar con una banda clave importantísima en el heavy metal alemán. Estoy hablando de Accept. Esta agrupación forma parte de aquellas legendarias bandas clásicas del heavy metal alemán. Por ejemplo, Scorpions, que comenzó siendo heavy metal, después aminoró o desaceleró un poco la velocidad y se volcó más por el sendero del hard rock. Bueno, hablar de heavy metal en Alemania es hablar de Tankar, de los Sodom, y hablar fundamentalmente de Creator. Si viste Dark, sabés de qué te estoy hablando. Y bueno, Accept es una banda formada en Solingen en 1976, también célebre, fundamental, imprescindible dentro del mapa metalero alemán. Liderada históricamente por un vocalista muy carismático que se llama Udo Dirk Schneider. Bueno, él estuvo en casi toda la etapa de Accept, pero justamente es la canción que vamos a escuchar y que estamos viendo el video, no estaba. Ya a partir de ese disco, Udo se dedicó definitivamente a su proyecto que se llama Udo, que son iniciales de su nombre real. Bueno, en 2010 editaron Music, perdón, Blood of the Nations, un disco en el cual debutó su cantante actual, que es Mike Tornillo. Hagan todas las asociaciones que quieran, pero es Mike Tornillo. Este cantante es norteamericano. Y una de las canciones que formó parte de esta placa es Pandemic, que habla justamente de una situación devastadora, desoladora, pandémica, en donde el heavy metal es el único antídoto, el único remedio salvador ante esta situación. Bueno, ahora nos vamos para España, seguimos en el viejo continente. Si hablamos de punk rock en España, hay bandas que fueron fundamentales y que tuvieron muchísima llegada en Argentina. La polla récord, siniestro total, escorbuto. Pero una de las bandas más nuevas que pegó y sigue pegando mucho en el público fundamentalmente punk argentino es Skape. La agrupación formada en 1994 en Vallecas, en España, con un fuerte compromiso en luchas como, por ejemplo, la del pueblo palestino ante la opresión del ejército israelí desde hace varias décadas. También por la lucha del ejército zapatista de liberación nacional. También manifestaciones y recitales a favor de los derechos de los animales y concientizando, tratando de concientizar, no con letras insulsas, justamente su lírica, son críticas al capitalismo, al consumismo, a los grandes empresarios que son los que manejan el universo, los políticos también, pero los que tienen el poder real son los empresarios y hacen lo que se les canta, saquen sus propias conclusiones. Y en el año 2013 publican 99%. El disco dice que el 99% somos todos los que estamos dirigidos, por así decir, por un 1% que son los que rigen o los que imponen las reglas y este 99% alguna vez tiene que rebelarse y ahí va a cambiar la situación. Bueno, en este disco hay una canción llamada Pandemia SL y fíjense, premonitorio, la letra hace referencia a la empresa farmacéutica que ante la imposibilidad de recaudar más crea una pandemia y, oh casualidad, el único remedio, el único antídoto a esta pandemia de la que habla escape, está dada por la empresa farmacéutica y lo cual implica un ingreso de caudales a manzal, o por así llamarlo. Nos venimos a la Argentina, si hablamos de rock en nuestro país, Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie García, es uno de los pilares fundamentales. Bueno, en 1982, cuando se disuelve Cerú Girán por la partida de Pedro Aznar para formar parte del proyecto musical de Pat Metheny, Charlie se embarca por primera vez en una carrera solista. Él venía de participar de grupos, su generis, por su higieco, la máquina de hacer pájaros, Cerú Girán, y bueno, decidió lanzarse, y bien a lo Charlie, lo va a hacer con dos discos. Arranca con el primero, que es la banda sonora de Puy's Angelical, la película de Raúl de la Torre, del año 1982, basada en el clásico libro de Manuel Puy, y a su vez saca un disco con canciones propias Charlie, algunas iban a parar o estaban destinadas a Cerú, pero tras la repentina disolución fueron a parar a su primer disco. Bueno, estos dos discos más adelante fueron editados de manera unitaria o en un solo álbum, y hay una canción clásica, la primera canción clásica de Charlie solista es Yendo de la Cama al Living. Y qué mejor canción para describir lo que es el confinamiento, el aislamiento, el estar solo, sin poder salir, ese bostezo con el que arranca Charlie, que implica ese sentimiento por ahí de agobio, de depresión, Yendo de la Cama al Living sientes el encierro. Qué frase, ¿eh? Y bueno, Charlie comentó que esta canción la grabó en pleno confinamiento, porque cuando se volcó a grabar este disco, se encerró en un estudio, estudio de grabación, y luego se encerró en su casa. Estuvo varias semanas, fue cuando explota o surge o da comienzo, mejor dicho, el conflicto bélico Inglaterra por nuestras Islas Malvinas, Charlie dice que no se enteraba de nada, que de vez en cuando salía a un bar cerca del estudio y veía y más o menos se hacía una idea de lo que estaba pasando. Pero, es un disco que lo hizo absolutamente en confinamiento y bueno, la letra yendo de la Cama al Living o el título de la canción creo que lo manifiesta cabalmente. Bueno, año 1967, una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock, llamada The Doors, liderada por el carismático Jim Morrison que forma parte del Club de los 27, publicaron su segundo disco y hay una canción Strange Days, ya el nombre lo dice, Días Extraños, que tiene una parte de la letra que dice Días extraños nos tocaron, días extraños nos rastrearon, van a destruir nuestras alegrías casuales. Cuánta razón y qué premonitorio, porque uno piensa en lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia, con el coronavirus y cuántas alegrías casuales que pensábamos que iban a durar por siempre o para siempre, las estamos perdiendo de alguna manera. La imposibilidad de ver recitales, de ir a obras de teatro, de ir al cine, de ver fútbol, de ir a la cancha, de compartir un mate. ¿Quién iba a pensar alguna vez que no iba a poder compartir un mate debido a una pandemia? El salir con amigos a bares, a disfrutar de la vida, bueno, esas alegrías casuales se están perdiendo, se están restringiendo y los dos lo manifestaron en esta canción que en realidad estaba basada en la caída, como decía Jim Morrison, del hipismo. Ya esa relación o ese sueño del paz y amor de la cultura hippie se estaba cayendo con la aparición de la guerra de Vietnam y bueno, una década del 70 que ya estaba llegando para quedarse. Y lo último, la última canción pertenece a una de mis bandas favoritas, Joy Division, formada en Manchester a fines de la década del 70, llamada Warsaw en un principio, Varsovia, luego Joy Division con uno de los líderes más profundos y carismáticos de la escena musical como Ian Curtis que dejó una huella indeleble dentro de la música y hay una canción Isolation que su traducción es Desolación y justamente habla de estar devastado, aislado, aislado, desolado justamente esa desolación que en el caso de Ian Curtis la sentía por una relación extramatrimonial que tenía con una periodista belga que lo hacía sentir mucha culpa y además con muchos conflictos y bueno todo eso derivó en su suicidio en 1980 en mayo de esta voz tan importante Desolación a Isolation lo que vivimos. son canciones son canciones que no hacen referencia exclusivamente a la pandemia sino que lo narran desde diferentes versiones o visiones el caso de Axel el caso de Escape Charlie García The Doors y Joy Division hay que recordar que el disco de Joy Division en donde estaba Isolation se llama Closer y salió a las pocas semanas del suicidio de Ian Carpins canciones que predijeron la pandemia vaya uno a saber esta fue la Unimpedia será hasta la próxima gracias